¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso nuevamente en Necromunda, continuando con una campaña de guerra de bandas en la que nos enfrentamos con 750 puntos los Orlok contra los Goliath. En esta ocasión el escenario ocurre nuevamente en Zone Mortalis, es decir, en los burbios subterráneos de la ciudad Colmena en el que ambas bandas están buscando capturar información que se ha quedado atrapada en la red local. Y vámonos con los ejércitos. Yo traigo a los Goliath en esta ocasión, un grupo de cinco de estos mastodontes. Tenemos a Skullshank como líder, que tiene un martillo y además una pistola combi con plasma. A un lado tenemos al campeón Grendel, que viene equipado con una rivet gun. Podemos verlo ahí. Y a un lado ya tenemos al resto de los muchachos, todos son comunes. Tenemos a Bonesnapper. Ha estado retando por esa posición de líder, pero no se le ha hecho. A continuación tenemos a Varick también, que trae su Stuggun. Y finalmente tenemos a Drago, también nuevamente con Stuggun. Con esto estamos cerrando las listas. El campeón, el líder y estos tres muchachos que vienen acompañando al grupo. 750 puntos. Vámonos con los Orlok, que en esta ocasión los está jugando como parte de la campaña Laura. Siempre ha tenido curiosidad por este juego de Necromunda. Y finalmente tenemos la oportunidad en estas épocas de pandemia de jugar algunas batallas de Necromunda. Al frente del ejército tenemos a Athanasius. Este muchacho trae doble pistola, una de ellas con cañón de rodillo. Tenemos a Luis, que sería el campeón. Y tiene un claw y una escopeta recortada. A continuación tenemos a Longinos, que viene con un arpón y algunas granadas. Este muchacho es Thomas, que es de hecho un Juve. Trae doble pistola. A continuación tenemos a Bernard, también un Juve. Y tenemos a Ávila, con cuchillo y pistola. Y finalmente a Cirilo, que trae un Autogun. Este muchacho también es un Juve. Puro principiante, pero estos chicos son nuevos también en el negocio y en el sector. Y son precisamente ellos los que estarán buscando capturar esa información complementedora que tienen los Goliath en sus sistemas en este sector. Vamos a hablar más sobre el escenario y los objetivos. Precisamente ahora podemos ver el mapa de Zone Mortalis, dividido en zonas de despliegue de escasas 3 pulgadas en cada una de las bandas largas de la mesa. Y hay algunos ductos que van a estar comunicando algunas de las secciones. Siguen las reglas tal cual de ductos, en las cuales puede atravesar solamente arrastrándose a nivel de piso. En la parte medular, en la parte central, tenemos una caja de municiones. Y hay otras dos en cada una de las zonas laterales. Como podemos verlas ahí identificadas, muy cerca de cada una de las zonas de despliegue. Y finalmente los objetivos están en la banda central. También ubicados dos en cada zona, más o menos a 12 pulgadas de distancia unas de otras. Ahí es precisamente donde está la información que debe ser rescatada. Para poder hacerlo, los chicos Orlok tienen que identificar cuál de esas cuatro consolas es la que tiene la información. Al llegar a la consola, harán una tirada con un dado de 6 y la tirada de 5 o 6. La información está ahí. Y podrán hacer una tirada de inteligencia para capturarla. En las tiradas de iniciativa, tenemos que efectivamente los Orlok tienen el turno inicial. Si los chicos Orlok logran sacar la información de la mesa, en ese momento estarían ganando 5 puntos de victoria. Además, cada uno de nosotros gana un punto de victoria si mata o deja fuera de acción a una figura enemiga. Y si logramos eliminar al líder, en dado caso son 3 puntos de victoria. En cuanto a los Goliaths, simple y sencillamente ganamos 2 puntos de victoria si logramos llegar a una consola y la destruimos con una tirada de inteligencia. Es decir, la saboteamos para evitar que la información caiga en manos enemigas. Pero en el momento en el que los Orlok logren capturar esa información, pues ya estos puntos ya no pueden ser ganadas. Más bien, tenemos que evitar que la información salga y de esa manera ganar 5 puntos de victoria. Ya está todo el despliegue hecho. Como podemos ver, los Goliaths en su banda decidí dejar nada más uno en la zona central y al líder en el flanco derecho. Acompañado de Baric. Y en el flanco izquierdo tenemos al campeón también acompañado de Drago. Los Orlok de Laura están también divididos en 2 grupos de 2 y los otros chicos van a pie solitos. Como podemos ver de este lado, tanto a Bernard como a Thomas. Turno 1. Y como vimos, Laura tiene el turno inicial con los Orlok. Y lo primero que hace es aplicar el Melt-O-Trap. Equipar a uno de sus chicos con una de sus tarjetas estratégicas que le permite cargar bombas Melta. Y yo también hago lo mismo porque también tengo la misma tarjeta activa en mi mano. Con esto listo, pasamos a la primera activación. Y es precisamente Cirilo. Que viene en el flanco izquierdo. Se mueve a máxima velocidad corriendo. Se protege en esa esquina. Y tiene su Autogun listo para enfrentar cualquier cosa que aparezca a la vuelta de ese corredor. A continuación yo activo a, en el otro flanco, en el izquierdo, precisamente a Drago y a mi campeón, a Grendel. Todavía no hay línea de vista ni señales de la oposición. Pero eso podría cambiar muy pronto porque Thomas, precisamente uno de los Jupps, logra abrir esa escotilla muy cerca de donde está precisamente Grendel y su acompañante. Ok, es mi turno de activar y es Bonesnapper el que se mueve con las Meltas justo a donde está esa puerta. Pero corre porque de hecho nada más se mueve 4 pulgadas. Y estará ahí parado esperando poder activar esa puerta en el turno siguiente. Estos dos chicos, Ávila, logra abrir la puerta al moverse. Y viene acompañado precisamente con una doble activación del líder del grupo. Este, perdón, el campeón del grupo que es este Lui. Y él también logra moverse a máxima velocidad hasta donde está ese ducto. Terminadas activaciones vamos nuevamente con los Goliath. Yo activo a mi líder y también a su acompañante Varick. Aparentemente todo tranquilo adelante, pero sí alcanzamos a ver ahí a Cirilo. Y en una doble activación es precisamente el líder de la escuadra de Laura, lo de los Orlok. El que se mueve junto con Longuinos para tomar control de la zona media a un costado precisamente donde yo acabo de mover a mi líder. Apoyando a Cirilo que está ahí justo enfrente de ellos. Y con esto estamos activando todas las activaciones iniciales. No hay puntos de victoria todavía. Esto va cero a cero. Pero podría cambiar en cualquier momento. Vamos a tirar esas iniciativas a ver quién tiene el turno inicial o la primera activación. Laura sacó un 3, yo saco un 4. Así es que yo me robo el turno inicial. Tengo la primera activación en este turno 2. Mi primera activación es Bonesnapper. Precisamente el chico de las Meltas que logra abrir esa escotilla. Y teniendo ya línea de tiro puede disparar contra Cirilo me parece. Fallamos con un 3. Necesitábamos un 4 dada la cobertura. De hecho sí, un 4 por la distancia. Lamentablemente fallamos por un solo punto. Así es que ahí termina nuestro turno de activación. A continuación es precisamente este muchacho que me parece más bien que es Ávila. Desde donde está dispara su tirada. También él necesita, él de hecho necesita un 3 para arriba. Dado que yo no tengo cobertura. Y estoy, él tiene más uno a pegar. Logra un 6 exitosamente. Y ahora para herir lamentablemente falla con un 2. Necesitaba un 4. Un intercambio de láser, explosiones. Pero no pasa nada para ninguno de los dos. A continuación yo activo a Varik. Que sale al descubierto para enfrentar precisamente a Cirilo. Y va a intentar disparar con su stop gun. Logrando un 6. Pero tengo que hacer una tira de munición. Porque es muy probable que se me quede sin balas. Necesito sacar un 4 para arriba. Y lo consigo con un 5. Así es que no hay ningún problema. El arma todavía tiene municiones. Nada más es cosa de cambiar el cartucho. Siguiendo la secuencia de disparos. Vamos a tirar para herir. Y nuestra tirada es un 1. Lamentablemente la bala rebota. Justo en la hombrera blindada que tiene Cirilo en la izquierda. A continuación se activa Cirilo. Por cierto. Nuevamente consiguiendo un impacto con un 6. Pero tiene que hacer una tirada de munición. Para ver si no hay problema. Necesito un 4. Y con un intento de trampa. Lamentablemente no funciona. La tirada es exitosa. Sin embargo con un 5. Y ahora necesitamos para herir nuevamente un 4. Es un arma de rapid fire. Pudo haber conseguido más impactos. Pero he aquí la tirada para herir. Es exitosa con un 5. Yo hago una tirada de seriedad de la herida. Y logro pasar a ese muchacho con un 6. No hay problema. Absorbe ese impacto. Nada más es empujado hacia atrás un poco. Mi líder por cierto. Desde donde está. Intenta un disparo. Y lo consigue. No. Lamentablemente falla con un 3. Y ahí está cerrando precisamente. Ya mi turno. Malas tiradas por mi parte. Del otro lado por cierto. Thomas sale al descubierto. Aunque encuentra rápidamente cobertura. Y como corrió. No va a poder disparar. Yo muevo a continuación a Grendel. Desde donde está. Dispara su rivet gun. Aquí las tiradas. Necesitamos un 4 para arriba. Para impactar. Ahí está un 6. Que sí consigue pegar. Y para herir. Necesitamos un 3 para arriba. Y sí conseguimos. Dos impactos exitosos. Dos heridas. Que Laura va a intentar neutralizar. Con su armadura. Y lamentablemente no lo consigue. Dos heridas directas. Y causan la caída. Y out of action. De Thomas. La primera caída de esta batalla. Y es un punto de victoria. Para los Goliath. Nuevamente turno de los Orlok. Laura activa al campeón. Que lo mueve a través de ese ducto. Sale del otro lado. Sin ninguna acción de combate. Pero sí está ya luego luego ahí. Defendiendo ese exceso. Yo activo a continuación a Drago. Tengo desde ahí una manipulación. En la consola para intentar sabotearla. Y lamentablemente fallo por un punto. No lo consigo. Necesitaba 8. Turno nuevamente de los Orlok. Bernard se mueve adelante. Justo en el marco de la puerta. Desde donde tiene línea de vista a Grendel. Lamentablemente ya no tiene acciones. Porque ha corrido. Ha hecho una doble acción. El líder, por cierto, de Laura. Consigue llegar a la consola. Desde ahí hace una tirada. Y efectivamente la consola en la que está. Con el resultado de 6. Es la consola que están buscando. Donde está la información. La manipulación en la consola. También es exitosa. Por lo tanto logran descargar la información en este turno. Longinus desde atrás. Avienta una granada justo arriba de mi muchacho caído. Nada más está sacudido. Y la granada necesita una tirada para impactar y pegar. Y un 6 consigue caer justo donde está. El impacto es para las dos miniaturas que están allá abajo del blast. Del área de impacto. Primero vamos a calcular el impacto sobre Varick. Y él no sufre ningún tipo de daño por eso. Pero a continuación mi líder también está dentro del impacto. Vamos a ver si pasa algo. Y si efectivamente hay una herida que está cayendo sobre mi muchacho. Vamos a intentar salvarlo. Dos dados. Dos heridas. Y los dos son superficiales. No hay problema. Pero sí reduce en dos su valor de toughness o de resistencia. Además es impactado hacia atrás por la descarga de la explosión. Y derribado al piso. Así está terminando prácticamente el turno. Hay que hacer unas tiradas por estos muchachos. A ver si no empeora su situación. Ese muchacho que nada más sufrió heridas superficiales. Lamentablemente. Se vuelve en críticas. Está latido en el piso. Y sin poder hacer acciones. Y para mi líder. Se mantiene en el mismo estatus. Esto está cerrando. 1 a 0. Favor Colaioth. Pero los Orlok. Tienen ya la información en sus manos. Necesitamos frenarlos. Detenerlos antes de que salgan de aquí. Tiradas de iniciativa. Laura consiguen uno. Yo saco un dos. Así es que los Goliath. Tenemos la primera activación. Hasta ahora bastante difícil para ambos bandos. El poder acercarse. Pero la ventaja de tener la información. Le da a Orlok la prioridad. En cuanto a alejarse de la zona de combate. Y dejar atrás todo lo que se pueda. Mi líder por cierto. Se levanta. Sin oportunidad de apuntar. Dispara a lo loco contra Cirilo. Y lamentablemente falla. Aún así hay un riesgo de falta de munición. Y sí. Mi líder se queda sin municiones. En su pistola combi plasma. La plasma es la que se queda sin municiones. Atanasius. El líder de los Orlok. Corre a máxima velocidad. Casi saliendo de la mesa. Con la información. Está a punto de salir. Y llevarse 5 puntos de victoria. Como vimos. Mi líder falló. Disparos contra Cirilo. Que está ahí escondido. Lamentablemente. Así es que tengo que activar. La zona central. Y que es la que puede apoyar más. Muevo a. Bounce Napper. Abre esa escotilla. Para poder tener acceso después. Al líder de los Orlok. En dado caso. Ganando iniciativa. Poder dispararlo. Y frenarlo. Pero me expongo claro. A que Ávila haga de las suyas. Y sí. Y a continuación. Laura activa a Ávila. Que está justo enfrente de Bounce Napper. Y hace sus disparos. Logrando impactar con un 4. Y necesita otro 4 para herir. Lo conseguirá. Lamentablemente no. Así es que Ávila. Se queda también con las ganas. De eliminar a. Este. Bounce Napper. De este otro lado. Muevo a Drago. Desde donde está. Dispara su Stug Gun. Se atraviesa uno de mis muchachos. Así que más le vale pegar. Y sí. Se pega con un 6. Son. Tiradas. Que serían geniales. Para un arma de Rapid Fire. Lamentablemente no. Aquí está la tirada para herir. Por cierto. Y es exitosa. Así es que. Ese muchacho. El Luis. Que es el líder de la escuadra. Ah no. Es Bernard. Ese muchacho es Bernard. Es empujado hacia atrás. Por el impacto de la pistola. Y lamentablemente no logra. Salvar la herida. ¿Qué tan seria es esa herida? Eso es lo interesante. Vamos a ver qué sucede. Y es superficial nada más. Tiene menos uno en toughness. Tenía en toughness de 3. A continuación tiene en toughness de 2. Y está tirado justo enfrente de su campeón. El campeón no se ha activado. A continuación se activa a Cirilo. Y dispara contra mi líder. La tirada es apuntada. Y además está muy cerca. Por lo que pega de 3 para arriba. Considerando incluso mi cobertura. Consigue el 4. Y son 3 impactos para herir. Y aquí están las 3 heridas. Las 3 son exitosas contra mi líder. Aquí están las tiradas de salvación. Que yo intento. Y lamentablemente fallo las 3. Aquí están las tiradas precisamente de la seriedad. Tenemos. Ahora sigue por suma de toughness. Este muchacho se va al piso primero. Le quedaban 2 puntos de toughness. Y con esas heridas son suficientes para eliminarlo. Mi líder está fuera de combate. Acá tenemos a Grendel. Que se mueve al frente de donde está. Y desde ahí tiene línea de vista a Lewis. Que sería el campeón. Que no se ha activado todavía de los Horlock. Tirada para impactar. Lamentablemente no. Con un 2. Y lo malo es que me moví. Y hay cobertura de por medio. Por cierto. Precisamente Lewis. Que es el campeón. Se activa a continuación. Y estaría disparando. Casi a quemarropa. Con su escopeta recortada. Aquí está la tirada de impacto. Excelente. Con un 6. Y vamos a ver si hiere. Lamentablemente no. Como es una tradición en estos chicos Horlock. Se quedan con las ganas. Y Grendel se está salvando. Se activa por cierto. Bernard. Se pone de pie. Y desde donde está. Va a intentar disparar. Su pistola. Lamentablemente fallando. Posiblemente por la desesperación. De ponerse de pie. Longinus. Dispara su arpón. Contra el chico caído. Pero no sin antes. Moverse un poco más cerca. Y tener la precisión que necesita. Con un 5. Que si impacta. Y aquí está la tirada de perir. Que es un 6. Lamentablemente. Si me afecta. Hago una tirada de salvación. Y no consigo salvar. Y es una herida superficial. Este muchacho. Nuevamente. Está también. Fuera de la mesa. Se nos va. El. Baric. El turno está cerrando. Lamentablemente. Yo perdí a una miniatura. Y también perdí a mi líder. Así es que son 3 puntos. Que se va a llevar. En este cierre. El ejército. De Orlac. 3 a 1. En el marcador global. Y estamos a punto. De que se vuelvan. 8. Si es que sale. Aquel muchacho. Necesito ganar esta iniciativa. Y. Saca un 2. Todo depende. Que saque Laura. Y Laura consigue un 5. Así es que ya tiene la primera activación. Y para no correr riesgos. En este turno 4. Laura decide inmediatamente. Activar a su líder. Sacándolo de la mesa. Y de esa forma. Ganando 5 puntos. Para el final de este turno. Esto ya está más perdido. Que el álamo. Pero la fiesta debe continuar. Y es Grendel el que se activa. Tratando de eliminar al campeón. De los Orlac. Aquí está la tirada. Y sacamos un 1. Que por cierto. Iba acompañado de un dado equivocado. Ahí está el dado correcto. Que afortunadamente. No nos hace quedarnos sin munición. Después de haber disparado. Se paró a Grendel. Se viene acá a refugiarse. Acto seguido. Ávila. Desde donde está. Dispara sus 2 pistolas. Consiguiendo. Perdón. No su pistola. Consiguiendo un 5. Y otro 5. Para herir. Excelentes tiradas. Yo estoy en serios con Bonesnapper. En serios problemas con Bonesnapper. Pero consigo un 6. Así es que no sufre heridas. Se salva Bonesnapper. Por esta ocasión. A continuación. Drago. Se mueve. Línea directa. El campeón. Me moví. No hay. No hay. Beneficio de apuntar. Y no estamos. A la distancia mínima. Así es que no consigo impactar. Después de eso. Nuevamente. Muevo hacia atrás. A Drago. Dejando la zona libre. Tomando ventaja de la situación. Es Louie. El campeón de los Orlok. Que se mueve dentro de la zona caliente. Acompañado de Ávila. Desde donde están. Activando los 2 al mismo tiempo. Disparan con un 3. Impactando. Sin ningún problema. No. De hecho. Fallan. Porque es un Juve. Ávila es un Juve. Y aún así. Necesitamos una tirada de munición. Para ver si el muchacho. Consigue. Sobrevivir. Sin quedarse sin balas. Y no. No pierde las balas. Mi turno nuevamente. Y Grendel. Mi campeón. Está justo en el centro. Y decido asaltar. Aquel muchacho. Que está escondido atrás. Consiguiendo la distancia. Sin ningún problema. Con un 6. Llegamos a golpear. Bernard. Me parece que es. Aquí están las tiradas para pegar. Ambas son exitosas. Y las tiradas para herir. Nada más. No. Las dos son exitosas. Porque tenemos fuerza 4 contra Toughness 3. Aquí están. Por cierto. Las tiradas de salvación. Y nada más. Una de ellas es exitosa. Nada más. Una herida superficial. No hay ningún problema. Menos uno en Toughness. Los Orlok contraatacan. Y consiguen fallar. Sus tres impactos. No hacen nada. Absolutamente. Al chico Goliath. De este otro lado. Como podemos ver. Ya se ha tranquilizado la cosa. La información. Ha salido de la mesa. Así es que se van a unir. A la fiesta. Tanto Cirilo. Como Longinus. Acá quedan atorados en combate. Y de este otro lado. También. Hay un combate. Que queda pendiente. Pero ya no puede. Realmente cambiar el resultado. De este escenario. La victoria. Es. Acumulando los puntos. Para los Orlok. Que se llevan. Ocho puntos de victoria. Contra uno. De Goliath. Los Orlok. Nada más. Perdieron a uno de los suyos. Que tendrá que ver. En la siguiente parte. De esta historia. Para los Goliath. Si ha sido. Muy costoso. Perdimos a tres. Me parece. Y eso nos mete en problemas. Incluso nuestra lista. Lista de ejército. Que estaremos sacando. En el siguiente enfrentamiento. Si algo sobra. En estas bandas. De los Goliath. Son precisamente. Candidatos a liderazgo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla.